¿Por qué estoy convencido que los mexicanos somos fuertes? Porque sabemos transformar nuestra pasión en el motor con más caballos de fuerza que existen. No les sacamos a las vueltas de la vida, es más, las tomamos como un acelerador. Disfrutamos del camino, porque sabemos que puede ser difícil, pero no imposible. Sabemos pintar el mundo con nuestros colores, para poder defenderlos desde donde estemos. No necesitamos de otro idioma para que todos entiendan lo que sentimos. Nosotros hablamos con el corazón. Y no nos importan los rankings, para nosotros México está en lo más alto. Los mexicanos sabemos que los cursos valen más cuando se comparten, y que levantarnos las veces que sea necesario también tiene su recompensa. Por eso no le ponemos freno a nuestros sueños, y nuestra manera de unirnos no tiene competencia. Porque ser fuertes es no rendirnos nunca. ¡Gracias!